Es exactamente todo lo contrario, creo que en efecto el pasado viernes hubo un tema ahí con el asunto únicamente del hospedaje, también hay que ser muy claros el problema se refirió únicamente al hospedaje de una noche porque se les dio transporte, llevan uniforme, se les dio para alimentación no es el único partido que han jugado, han jugado ya varios y durante mi administración han pasado ya muchos años y siempre se les ha brindado todo el apoyo, es muy sencillo cuando llega a la administración central la solicitud para el partido no llega a la solicitud de hospedaje, es decir, hay un comité de compras y adquisiciones porque esta administración que yo encabezo, yo he decidido que todo sea de manera transparente y sumamente cuidado, ya no permitir esas fugas de dinero que se había y ya no permitir el manejo del dinero en efectivo, etcétera, etcétera entonces hay un comité, el comité recibe la solicitud y entonces paga el transporte, paga la alimentación y en esta ocasión, en la solicitud que envía el equipo técnico, no viene el hospedaje si no viene el hospedaje, ¿cómo se compra el hospedaje? entonces es un tema ahí que me parece que vergonzosamente algunos profesores están utilizando de manera política están usando a estas jovencitas de manera política el reclamo que ellas hacen, yo lo veo justo me parece que es correcto que lo manifiesten más que el descontento, pues la preocupación de que puedan correr algún riesgo y yo ya me reuní inmediatamente con el equipo de deportes de la universidad para dar la instrucción de que tienen que cuidar cada uno de los procesos de manera muy velada, está muy claro el tema no hay un tema ni de discriminación, ni mucho menos pero también hay que ser muy claros este fin de semana jugaron 26 disciplinas y todas ellas tienen un costo y bueno, la universidad hace un esfuerzo mayúsculo no tenemos un solo centavo partido por la mitad que venga etiquetado para ello lo hacemos con un gran esfuerzo con una gestión permanente he conseguido recursos con mineras con algunos patrocinadores para que nos ayuden para que nos acompañen en este proceso lo hemos logrado y con eso estamos logrando financiar y solventar esos gastos con eso, así lo hemos hecho muy bien, esto de los 4 mil pesos que se les dio en el transcurso ¿fue por esta cantidad la petición? no tengo idea de cuánto haya sido el monto yo en ese sentido pues no hay por eso está el comité no sé cuándo es el monto pero ellos solicitan y se les otorga de acuerdo a lo real también es cierto algunos entrenadores a veces piden muchísimo no poquito, muchísimo de más y se les da lo que a parecer del comité es correcto ¿hay trato igualitario entre los equipos femeniles y varoniles? el mismito trato y no solamente eso sino a todos los deportes porque también hay que decirlo así de manera clara hay deportes que estaban totalmente abandonados a los que no se les hacía ningún caso y yo he decidido que todos los deportes grupales o individuales tengan exactamente el mismo trato priorizando estamos priorizando las competencias por encima de juegos amistosos etcétera esas entiendo que es importante el fogueo pero no hay recurso hay que priorizar las competencias por encima de de los juegos amistosos se vienen los condes vamos a volver a hacer sede claro vamos a a jugar las etapas todas las etapas y así como lo he dicho desde el principio el deporte y la cultura son dos elementos fundamentales para salvar a la humanidad de las circunstancias en las que vivimos y le hemos apostado a las dos cosas mira este fin de semana viaja la orquesta la banda sinfónica de la universidad la banda sinfónica de nuestra universidad viaja a Oaxaca por primera vez una agrupación cultural artística de la universidad se presentará el 21 de marzo día del natalicio de Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca en un evento organizado por la universidad que se espera se cuente con la presencia del presidente de la república no es cualquier cosa es algo muy importante que estamos impulsando de manera muy decidida nosotros la cultura en el en el deporte el resultado de los tusos de la premier pero el resultado del jambal el resultado fuimos la universidad obviamente en el estado que mayor que mejores resultados obtuvo y esto es con el apoyo decidido de esta administración de la universidad